Hoy en Tenorshare te enseñaremos qué hacer si no aparecen las fotos de Whatsapp en la galería. Forma número 1. Actualizar Whatsapp en Google Play o App Store. Al abrir la aplicación, revisa si hay alguna actualización disponible y descárgala, y verifica si ya aparecen las imágenes en tu galería. Forma número 2. Reiniciar Android o iPhone. Utilizando los botones correspondientes, reiniciaremos el teléfono y luego revisaremos la galería y verificaremos si las imágenes ya aparecen. Forma número 3. Habilitar visibilidad de archivos multimedia descargados. En Whatsapp haremos clic en Ajustes, Chats y activamos la visibilidad. Forma número 4. Eliminar archivos en Android. Abriremos mis archivos primero, luego mis descargas. Seleccionaremos los archivos de Whatsapp y los moveremos a la papelera. Forma número 5. Configurar privacidad en Android o iPhone. Cederemos, accederemos al menú de configuración y haremos clic en Privacidad. Una vez allí, revisaremos las aplicaciones y permitiremos la visualización de imágenes en Whatsapp. Forma número 6. Desinstalar Whatsapp e instalarlo nuevamente. Esto es algo que puedes hacer tanto en Android como iOS. Forma número 7. Aceptar en Whatsapp. Guardar automáticamente en cámara. Abriremos la configuración de Whatsapp. Haremos clic en la opción Chats y habilitaremos Guardar en fotos. Forma número 8. Hacer copia de seguridad de Whatsapp por iCareFone. Abriremos la aplicación iCareFone para Whatsapp en nuestro ordenador e iniciaremos la transferencia de información, realizando una copia de seguridad. Una vez se complete este proceso, podrás tener acceso a todas las fotos. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar TheNorShare.es. ¡Gracias!